Paz nos va a hablar sobre el uso de la técnica LIPS ella nos va a contar un poco de qué se trata de esa técnica para evaluar el uso de cascarillas de acero y aleaciones como catalizadores en descontaminación de aguas esperamos terminar la charla más o menos para las 16.10 Paz, un cachito antes yo te aviso si veo que con el tiempo por ahí te estás pasando pero también esperamos que haya un tiempo de preguntas así que si querés comenzar a compartir se ve bien ahí se ve, no la presentación ahí está, al pelo bueno, todo tuyo el espacio, vas adelante, no más gracias bueno, buenísimo buenas tardes a todos, ¿cómo están? bueno, le voy a presentar los avances de mi tesis doctoral la cual está titulada evaluación del uso de cascarillas de acero y aleaciones como catalizadores en contaminantes de agua mediante la técnica LIPS bueno, soy María Paz Bayala soy licenciada en tecnología ambiental y actualmente soy becaria de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires mi director es el doctor Cristian de Angelo él es doctor en física y compartimos lugar de trabajo en el IFAS en el grupo de espectrocopía LIPS y mi directora es la doctora Paula Vitale ella es doctora en ingeniería química y trabaja en el INMAP en el Laboratorio de Análisis Químicos de Aguas y Expluentes bueno, como para comentarles un poco de qué se trata o cómo surgió esta tesis doctoral en realidad se sabía que de la revolución industrial muchas industrias han surgido un auge importante y este también es el caso de la metalmecánica y las metalúrgicas a partir de ahí estas empresas generan grandes toneladas de residuos entre lo que se puede denominar las aliaciones y también a su vez los efluentes líquidos que estas producen producto de su producción por otro lado también se tienen que hay un montón de empresas que producen efluentes orgánicos entre ellos se encuentran los textiles los fármacos, la pintura, los agroquímicos en donde para su producción generan efluentes los cuales tienen alta concentración de materia del DQO y DBO en su proceso que para poder tratarlos para ser emitidos a los cuerpos de agua volver a reincorporarlos en el circuito tienen que bajar esos niveles y muchas veces en los tratamientos de agua se dificulta poder bajar estos parámetros entonces una técnica para estas cosas están reguladas en función de la Ley General del Ambiente la 25.675 el Régimen de Gestión Ambiental 25.688 y también la Ley de Protección de Agua la 2.797 respecto a los residuos de las aliaciones está contemplada en el marco regulatorio que controla y regula la gestión general integral de los residuos industriales que es la 25.612 entonces en el marco de todo esto lo que nosotros decidimos es poder utilizar un residuo que en este caso el residuo de las metamecánicas y de las industrias y poder introducirlos en otro darle su potencial en realidad y poder introducirlos para poder tratar estos efluentes reales de industria a partir de ahí nosotros para comenzar a evaluar esta tesis lo que nosotros hacemos es dividir en dos grandes áreas los trabajos científicos que estuvimos buscando para poder desarrollar nuestra tesis por un lado los trabajos científicos respecto a las técnicas de oxidación avanzada los procesos de oxidación avanzada y por el otro lado en cuanto a las técnicas de oxidación avanzada uno de los trabajos importantes fue la degradación del índigo camín el índigo camín es un colorante que se utiliza para poder simular un efluente real porque este tiene las mismas estructuras y de hecho es uno de los de los efluentes que tiene calidad industrial a su vez entonces bueno en este trabajo por ejemplo lo que vimos es todos los parámetros que utilizaron para poder realizar los procesos de avanzada de oxidación a través de la degradación de este colorante por otro lado también nos basamos en trabajos donde hablen sobre las técnicas de oxidación avanzada los procesos de oxidación avanzada en en efluentes reales este es el caso de Ramos en 2020 en donde ellos lo que hicieron ahí también se encuentra mi directora de tesis en ese trabajo en donde ellos lo que hicieron es analizar un efluente real de una industria textil por medio de hierro cerovalente y peroxido de hidrógeno entonces de este trabajo nos sirvió mucho para poder tomar parámetros para poder realizar nuestro análisis experimental por el otro lado como les contaba tenemos la técnica LIBS en LIBS hay un muchos paper también y dependiendo para qué lo que nosotros queremos analizar es la búsqueda que nosotros realizamos en este caso nos focalizamos en poder ver cómo analizaba las muestras de agua este es el caso de las muestras de agua con aguas subterráneas en donde por medio de la técnica LIBS se estudiaron distintos elementos pesados potenciando esta técnica como una buena técnica para la detección de estos por el otro lado se busqué sobre hicimos una búsqueda exhaustiva sobre cómo se analizaban por medio de LIBS las aleaciones y la superficie y este es un trabajo donde se analiza la variación de la temperatura del plasma en función de la onda de choque sobre las superficies metálicas esto lo que en realidad lo que estudiaban acá era cómo impactaba el láser sobre la superficie depende de qué aleación sea la dureza que tienen esto y cómo impacta el láser entonces que hay una relación entre el impacto del láser y la dureza de la superficie de la aleación entonces bueno a partir de ahí se tiene la relevancia del problema en esto es que estas toneladas de aleaciones de residuos que se generan no se le dan un destino final directamente se llevan a los moldes de exposición final y nosotros pensamos que estas tienen altas concentraciones de aline metálico como por ejemplo puede ser el hierro como también puede ser el cobre entonces de ahí nos surgió que podríamos llegar a caracterizarlos a estas aleaciones por medio del IBS y darle una y utilizarlo como ver si estos tienen propiedades catalíticas entonces a partir de ahí si tenían propiedades catalíticas darle una posible aplicación y utilizarlos en la técnica de descontaminación de fuentes líquidos por medio de procesos avanzados de oxidación esta tesis doctoral es una tesis donde abarca la área de la física la química y fundamentalmente también la matemática en la parte estadística en cuanto al marco teórico también ahí lo divido en dos partes los dos procesos fundamentales que me baso en mi tema de investigación por un lado el proceso de oxidación avanzado de catálisis fotocatálisis heterogénea en donde lo que se utiliza es un semiconductor que en este caso van a ser las aleaciones para poder generar esto producto de la radiación UV se generan radicales oxidrilos lo que se quiere lograr es producir radicales oxidrilos y con esto descomponer las moléculas orgánicas de calcitrantes que están en los exprudentes líquidos con alta carga orgánica entonces a partir de esto y también al estar estos semiconductores en contacto con el oxígeno se forman también radicales superóxidos a partir de ahí se va a tener que el contaminante después de todo este proceso va a dar agua dióxido de carbono y compuestos inorgánicos bajando la demanda química de oxígeno y la demanda química de oxígeno otro de los procesos que vamos a llevar a cabo en la tesis es la FAO pero con hierro cerovalente en este caso el hierro se encuentra en estado cero y este producto este se forma un se oxida y en esta oxidación se produce como no sé si se ve acá se produce una capa en el catalizador donde se forma la oxidación esta precipitación de en hierro 3 y en hierro 2 se queda adherida sobre la superficie del catalizador y bueno la otra técnica importante a destacar es la técnica de espectroscopía producida por láser espectroscopía de plasma inducida por láser esta técnica data las dos técnicas datan de los 90 más o menos son técnicas muy nuevas pero que tienen bastante auge en este último tiempo y han sido bastante estudiadas en cuanto a la técnica LIPS se puede utilizar tanto en líquidos sólidos o gaseosos en este caso para esta tesis doctoral no vamos a basar solo en líquidos tanto en fluentes reales como en índigo camín y en el caso de los sólidos lo vamos a hacer en polvo que esto se ve a que hay aleaciones que están en estado de polvo y también en sólidos como son las aleaciones como viritas enroscadas la técnica LIPS es un láser de alta potencia pulsado que este incide sobre la muestra genera un plasma y este plasma lo que hace es que se colecta la información que genera este plasma y por un medio de un espectrómetro lo que hace es dar las señales al detector y a partir del detector se encuentra lo que está abajo que es las intensidades de la muestra en función de la longitud de onda eso es lo que nos brinda a nosotros información sobre cuál es la composición que tienen nuestras muestras los elementos atómicos presentes en la muestra en cuanto a la hipótesis de la hipótesis y propósito de la de esta tesis es utilizar se sabe que las industrias metalicánicas como aleaciones o cascarilla de eliminación presentan altas concentraciones de iones metálicos y posibles óxidos semiconductores como hierro y estos pueden ser utilizados como catalizadores para degradar la materia orgánica en proceso avanzado de oxidación en tipo catálisis fotocatálisis heterogénea y de hierro serovalente pero luego de un proceso suponemos que lo que pasa es que estos sufren un cambio lo cual provoca una disminución en la eficiencia del catalizador el propósito de poder trabajar en esto es poder darle valor a estos residuos que se que se depositan sin potenciarlos y y utilizarlos en la en descontaminación de aguas industriales como objetivo general de esta tesis es evaluar la capacidad de la cascarilla y de la viruta como catalizadores y analizar la degradación en el tiempo de estos catalizadores mediante la técnica LIPS en cuanto a los objetivos específicos por un lado es analizar la factibilidad del uso de la técnica LIPS sobre los residuos de la metalmecánica y las metalúrgicas y influentes y sobre también los influentes orgánicos y establecer un modelo de plasma que nos permita determinar los cambios de concentración antes y después del proceso de las pausas por otro lado desarrollar una visión experimental el cual nos permite a nosotros ajustar mejor el modelo y ver los parámetros que quedan fijos y variables para optimizar la cantidad de ensayos en laboratorios por el otro lado determinar las mejores condiciones experimentales en los diversos ensayos de las PAO y por último evaluar todas las experiencias de LIPS para poder hacerlo en condiciones ambientales lo cual hace que esta se pueda después configurar con comparar con configuraciones experimentales con otro tipo de experiencia y emplear otras técnicas analísticas con este fin o sea que LIPS se contraste con otras técnicas que nos sirvan tanto para caracterizar las aleaciones o los despludentes como también para contrastar resultados con LIPS en cuanto a la metodología lo que utilizamos nosotros es lo que utilizamos fue la preparación de muestras para esto se consideraron muestras de aleaciones enroscadas virutas de polvo de rebaba virutas de condición calemina conformadora polvo de escarte granallado y polvo de filtro granallado pero estas son se tomaron muestras de metal mecánicas y metalúrgicas del tandilio la barría para ello lo que se buscó distintos tipos de industrias y para ello se utilizaron una industria por ejemplo que hace tubos de aceros para contención de gases después otros que armaban determinadas piezas para autos y otro que en realidad se dedica a hacer estructuras en diseño en en a técnica en cuanto a libs y las muestras se utilizaron aleaciones estas aleaciones se mostraron tanto directamente sobre la aleación en el caso de la directa en roscada y también se utilizó alcohol polimilílico en el caso de los polvos y también se compactó estos polvos también se compactaron a 138 megapascales por otro lado se utilizaron muestras líquidas para analizar el efluente real y el efluente simulado por medio de pastillas con óxido de calcio y papel secante y en cuanto a las muestras de los procesos avanzados de oxidación lo que se tuvo se utilizó una solución de índigo carmín que estos datos se sacaron de Ramos 2020 y donde se utilizó el índigo carmín básicamente porque tiene propiedades de calidad industrial y a su vez también lo teníamos disponibilidad entonces fue más fácil para realizar el análisis y se utilizó la cantidad de catalizador 0.2 gramos de catalizador cada 50 mililitros en cuanto a la metodología para poder realizar la tesis lo que se hizo es un fotoreactor laboratorio donde para analizar todo esto se hizo primero una análisis de edición experimental en este análisis de edición experimental se dejaron parámetros fijos y parámetros móviles en estos parámetros fijos lo que se tuvo es por ejemplo el pH la conductividad la temperatura la cantidad de catalizador y el tiempo de reacción y otros parámetros móviles como por ejemplo las lámparas tanto la longitud de onda como la distancia el peroxido la cantidad de peroxido esto es importante destacarlo en realidad porque lo que genera el peroxido cuando lo añadís es que si lo añadís de una puede llegar a formarse subproductos o decantar directamente y que no me termine haciendo el efecto que yo quiero que es que me genere radicales oxidriles entonces a partir de ahí esto se debe los catalizadores la agitación si va con agitación o no y el reuso de catalizador cuántas veces lo metemos en el proceso dentro de la metodología que se va a llevar a cabo se van a como las principales técnicas a utilizar son los procesos avanzados de oxidación que es lo que les conté al principio la técnica LIPS que también se lo conté al principio SEM que lo que me va a dar SEM es una caracterización de las específico cuál es la caracterización de cada una de las aleaciones los parámetros magnéticos por medio de susceptibilidad magnética estos parámetros magnéticos se van a se analizan para ver la concentración de guiones de hierro que tienen cada una de las aleaciones esta parte la hago junto con Romina Chaga que es también una una alumna del doctorado espectrocopía infrarroja por transformada furiar el FTIR nos sirve a nosotros para poder saber las moléculas compuestas orgánicas dentro de los catalizadores y también en el fluente para ver si hay diferencias antes y después espectro fotometrio revisible se realizan barridos de los 190 nanómetros hasta los 800 nanómetros y esto lo que me va a indicar es la decoloración y la degradación del fluente también espectrocopía de absorción atómica lo que me va a indicar es también la presencia de átomos dentro del fluente como para comentarle un poquito cómo es que vamos a utilizar toda la técnica cómo es la que estamos utilizando las técnicas la dividimos en varias áreas por un lado la caracterización de aleaciones donde vamos estamos haciendo una distribución de granulometría esto se mide mediante un láser y se ve el tamaño del grano en la aleación esto se hace para poder saber que cuanto menor es la superficie mayor cuanto menor el tamaño de grano mayor la superficie específica y mejor los resultados me puede dar en los procesos de ansoxia donde vamos a realizar un PSA que es un análisis de componentes principales para saber en realidad para determinar si hay diferencias entre antes y después del proceso y también las diferencias entre los distintos tipos de aleaciones FTIR SEM y susceptibilidad magnética en cuanto a la caracterización de la lámpara hicimos un análisis espectroocópico y una crinometría química el análisis espectroocópico lo que me va de información es cuánto sale de intensidad de luz de la lámpara hacia los reactores hacia el reactor y la crinometría química mide cuánta de esta radiación está llegando a mi expluente por el otro lado seguimos la degradación del colorante mediante la máscilla la técnica LIS y espectrofotometrio B visible y después se realizan dos ensayos dos análisis uno es de absorción por medio del LIS espectrocopio B visible y FTIR y el otro análisis es de LIS y absorción atómica la diferencia que tiene uno sobre otro es que la análisis de absorción lo que se va a estudiar en realidad es el hierro que queda absorbido sobre la superficie del catalizador mientras que el análisis de lixiviación es lo que se va a ir en solución porque parte del catalizador lo voy a perder por solución luego también vamos a analizar el reuso de estos catalizadores por medio de la técnica LIPS FTIR SEM y susceptibilidad magnética en función de todo esto lo que se quiere hacer es llegar a una cinética de gradación en cuanto a algunos de los resultados que tenemos algunos avances de resultados tenemos el diseño experimental donde lo realizamos por medio de un desktop graphic este graphic lo que hicimos es meter todos los parámetros de entrada los que le comentaba hoy que son los parámetros fijos y los parámetros móviles le pusimos cuál era nuestro factor de importancia y a partir de ahí lo que me está tirando es la cantidad de diseños como se puede ver abajo que las ejecuciones que tengo que realizar en el laboratorio una vez que yo tengo todos los análisis corridos en el laboratorio lo que después hago es cargar esos datos en el programa y lo que me va a tirar por medio de una estadística es cuál es la correlación entre los datos cuál tiene mayor preponderancia uno con otro de las variables que estoy utilizando en cuanto a la caracterización de lámparas UV nosotros realizamos una caracterización lo que hicimos es analizar la intensidad en función de la longitud de onda en un determinado tiempo del tiempo cero en cuanto se inicia la lámpara es decir en el encendido y después de tres minutos esto se hace para ver el calentamiento del filamento y ver en función del calentamiento del filamento cómo van variando las intensidades lo que vimos es que siempre o sea los primeros tiempos ya se pueden ver las líneas espectrales del mercurio pero lo que sucede es que cuando se va calentando el filamento se presentan mayor intensidad después también lo que medimos es la irradiancia en distintas alturas distintas distancias a los 30 a los 40 a los 60 a los 90 en una distancia transversal a la lámpara entonces ahí lo que lo que pudimos deducir es que tanto a los 30 a los 40 a los 60 centímetros tenemos aproximadamente la mínima radiancia si disminuye la radiancia a los 90 centímetros eso queda como un sombrerito arriba porque es en realidad el ancho que me está ocupando la lámpara en cuanto a la análisis de caracterización de las acciones hicimos un análisis de caracterización por medio de LIPS lo que hicimos acá es poder analizar todas las virutas que teníamos yo acá le presento algunas hicimos la virutación inoxidable taladro acero la enroscada también polvo de corte granajado polvo de filtro lo que hicimos es hacer un barrido desde los 230 hasta los 600 pero solo nos quedamos con la mejor zona espectral luego de hacer todo el barrido la mejor zona espectral para las aleaciones es el principio del espectro en donde se pueden ver las mejores líneas de hierro hay un montón esto lo que nos permitió es poder analizar cuáles eran las aleaciones que fui a utilizar para después poder hacer los procesos avanzados de oxidación también hicimos un análisis para aleaciones de aluminio y bronce también analizamos la susceptibilidad magnética en función de la susceptibilidad magnética calculamos la susceptibilidad magnética específica esto hicimos en función del cálculo de susceptibilidad magnética dividido la densidad de cada una de las aleaciones donde vimos que el polvo de rebaba y la viruta de fundición gris son las que presentan mayores concentraciones de iones férricos en las variaciones de masa del catalizador lo que hicimos analizarlos antes y después de la absorción del proceso de absorción en el proceso de avanzada de oxidación y lo que vimos es cómo variaba la masa una vez que habían sido que había estado 21 días en contacto con el efluente acá nos dimos cuenta que tanto el polvo de rebaba la viruta de fundición gris como el polvo de descarte aumentaba la masa mientras que la calamina y el polvo de granallado disminuía la masa esto puede ser debido a que aumente a que se produzca una oxidación sobre la superficie y haga aumentar que se produzca una absorción por lo tanto aumente la masa mientras que la calamina conformadora 1 y en el polvo de granallado lo que sucede es que se produzca una oxidación y parte de este de este catalizador haya quedado en solución bueno también se corrió un análisis de FTIR de las aleaciones de los distintos tipos de aleaciones y lo que se va a ver acá en realidad es poder ver si tiene un cambio estructural los compuestos orgánicos antes y después de los procesos básicamente FTIR es para ver eso si hay un cambio estructural entre el análisis de resultado de la caracterización de líquidos lo que hicimos es analizar un efluente real este es un efluente de una industria textil con óxido de calcio y con papel absorbente hicimos un barrio del espectro también nos quedamos con las mejores líneas y lo que sucedió acá es que nosotros lo que queríamos ver si nos servía medir con óxido de calcio era mejor poder medir con óxido de calcio o con papel absorbente lo que pudimos ver acá es que para los mismos parámetros de medición con baja potencia a 30 segundos de medición y con 10 pulsos sobre segundos se obtuvieron resultados mejores con papel absorbente dado que la muestra con óxido de calcio lo que sucedió es que el calcio tiene líneas tan intensas que saturaban o sea hace que no se puedan ver otras líneas me esconden otras líneas esto hubo que hacer un análisis muy desactivo porque me cambia el efecto matriz entonces al cambiar el efecto matriz que cambia en realidad la estructura donde impacta el láser puede haber diferencias en la obtención de los efectos entonces lo que vimos es que con el papel absorbente directamente se obtenían las líneas del efluente real y no me estaba interfiriendo otro tipo de líneas como en el caso del óxido de calcio que incide más la línea del calcio que la línea del efluente entonces fuimos con este análisis a poder hacerlo con el índigo carmín que en realidad es un compuesto orgánico a querer ver si existían diferencias y bueno nos encontramos que no existen grandes diferencias poder analizarlo en el colorante y en el blanco bueno esto es un trabajo de un montón de meses poder saber poder mejorar la técnica para este tipo de cosas estamos actualmente trabajando en mejorar en mejorar la técnica para el colorante del índigo también se realizó una calibración del colorante esto se analizó por donde se midió la absorbancia la absorbancia a los 2,54 y en los 170 donde acá lo que se veía era la degradación del colorante en 2,54 lo que se ve es los anillos aromáticos los dobles enlaces y en los 2,70 los grupos fenólicos se agrupó al cole en anillos y por el otro lado el 2,26 que lo que se mide ahí es la decoloración es decir la ruptura del enlace saso y lo que vimos es inicialmente y después de 21 días esos al final es que lo que sucedía es que se decoloraba el colorante y eso para nosotros es un buen resultado dado que lo que nos está indicando es que cada vez que nosotros queramos correr un proceso de asociación tenemos que volver a realizar el efluente inicial pero no así no ocurre una degradación del efluente también realizamos la curva de calibración para poder ver las concentraciones es decir que nosotros cada vez que hagamos un espectro de absorción podemos llegar a predecir cuál es la concentración y así analizar tanto la decoloración como la degradación del efluente esto se tuvo un R muy bueno cercano a 1 y una una regresión entre los puntos también muy buena bueno esos son más o menos los datos que tengo para comentarles y entre las entre las dificultades y los desafíos que tuvo en la tesis bueno principalmente lo que les pasó a todos esto de llevar a realizar todas las cosas al laboratorio hizo que durante la pandemia no se puedan realizar un montón de ensayos y lo que me pasó fue que cuando iniciamos volvimos de nuevo un poco a la rutina fui a realizar una estadía o la barría y el primer día me agarré COVID así que pobre mi directora tuvimos que abortar me tuve que volver y por eso es que las muestras están a 21 días no teníamos pensado realizar 21 días pero bueno fue lo que quedó entonces bueno después la carencia en el equipamiento acá en el IFAS para poder correr las PAO y después tanto dificultad como desafío es poder armar el diseño el esquema experimental del IF para las distintas muestras porque si bien hay muchos hay muchos análisis muchos estudios que se han realizado lo que sucede muchas veces cuando vos te encontrás con el IF con tu muestra precisa hay que cambiar un montón de parámetros y después también otra dificultad es que durante el 2018 tomé todas las muestras pero con bueno por la crisis económica argentina hubo varias empresas que cerraron y lo que me va a hacer que no cuente más con muestras que estoy analizando actualmente actividades proyectadas para el 2022 o lo que queda el 2021 es primero fabricar un reactor de escape la piloto eso es lo que me va a permitir en el IFAS entonces lo que me va a permitir es tener directamente poder correr los procesos avanzados de oxidación fácilmente sin la necesidad de tener que viajar a la barría después continuar con los desayos experimentales de los procesos avanzados de oxidación apuntando principalmente al uso de la lámpara UV que eso todavía no lo realizamos ni a la utilización del peroxia y después en cuanto al IFAS analizar los análisis principalmente en muestras de agua y profundizar en el PCA que bueno hasta ahora no les comenté mucho los resultados del PCA pero tenemos que profundizar un poco ahí y también lo que no les comenté es que se puede cuantificar elementos con LIPS nosotros acá tenemos dos equipos por un lado tenemos un equipo donde podemos hacer un barrido espectral y eso lo que nos permite es poder ver detectar cuáles son los elementos que están presentes en la muestra y por el otro lado tenemos otro equipo que se cuenta atrás mío que lo que nos permite hacer es pararnos en el elemento y poder calcular concentraciones a partir de ahí lo que vamos a hacer de ahora en más es poder cuantificar determinados elementos tanto en aliaciones como en líquidos en cuanto a los cursos de poderos relevantes tengo las técnicas de análisis instrumentales eso lo hice en la facultad de ingeniería química otro de los cursos importantes fue la técnica no convencionales para el tratamiento de agua de aire y suelos esto lo hice en la UNSAM que básicamente este curso trataba las técnicas de ociación avanzada otro de los cursos es el de espectrocopía LIPS este fue en el marco del doctorado el cual dio mi director de tesis y por último la introducción de análisis multivariado de datos también en el marco del doctorado en cuanto al estado de avance la fecha de admisión fue en septiembre del 2018 tuve el plan de aprobado el plan de formación en julio del 2019 y la fecha del plan de aprobación de tesis fue ahora reciente en noviembre del 2021 en cuanto a créditos por cursos de por grado externo tengo 20 créditos tengo 20 tengo 8 créditos por curso por grado externo me faltan dos créditos para completar con lo que requiere el doctorado no tengo créditos por estadía de investigación pero bueno ya las vamos a reprogramar la estadía no tengo tampoco publicación indexada ni tampoco publicación adicionada final tema de tesis y tengo el idioma extranjero aprobado en cuanto a otras actividades académicas en el último año tuve un proyecto de extensión luna noche en el cerro que pertenece a la facultad de ciencias exactas en docencia y docencia universitaria y docencia secundaria hasta ahora nos hemos presentado en 13 trabajos científicos tecnológicos el año pasado no nos pudimos presentar ninguna casi todos los congresos se suspendieron y durante el 2021 nos presentamos las jornadas de ambiente el contexto de argentina de ambiente al CADI que de química dos trabajos presentamos la AFA que de física y una la RAE que de ecología bueno ya está lista la escritura para ser enviada un trabajo sobre las lecciones sobre la caracterización de las lecciones con LIPS a la revista de asociación de física argentina y durante este año he participado en cuatro proyectos un PIO un PUE un JOBIN y un proyecto de incertidios bueno muchas gracias Paz tenemos unos minutos para para algunas preguntas si alguien tiene interés en hacerle una consulta una pregunta Paz puede simplemente tomar el micrófono y consultar acá en el chat no veo creo que no hay preguntas no sé si en en YouTube tampoco si no lo hubiesen colocado acá los chicos perdón desde el internet mío yo escucho muy mal ¿ustedes me escucharon bien? sí capaz que a mí no me escuchan bien sí a vos no estoy escuchando bien pero a vos por lo menos yo los estoy escuchando bien a ambos sí soy yo porque a vos Juli tampoco te escuchan bueno te hago una consulta Paz entiendo que el equipo que vos tenés de LIPS que disponés es un equipo de banco de laboratorio y digamos el objetivo es que esta técnica sea transportable al campo digamos a partir de la experiencia que vos tenés hasta ahora la experiencia que tenés hasta ahora ¿cuán lejano ves poder tener un equipo LIPS útil para caracterizar la efectividad de estos procesos de oxidación usando valiaciones en el campo suponiendo que existe un reactor de tipo industrial? Existen un montón de equipos de hecho hay un montón de papers sobre equipos en in situ lo que sí tienen estos equipos bueno que son caros y que otra de las cosas es que no son muy específicos o sea no tienen alta resolución en este caso nosotros tenemos unos equipos muy buenos que tienen muy alta resolución donde podemos analizar con buena precisión los elementos atómicos entonces si bien se podría llevar a escala laboratoria lo que tiene la in situ perdón es este equipo lo que tiene es que son caros no no lo veo como algo factible por lo menos ahora podrá analizar los in situ igual no sé tampoco si lo vería factible en el sentido que esto tiene tanta resolución que por ahí tenés que ver qué es lo que querés mejor resolución in situ o mayor resolución en el laboratorio claro transmite una pregunta de Juan Gomba que te felicita y dice ¿han probado algún algoritmo para aplicar a los datos que obtienen del Ips que no requiera una calibración para estimar las concentraciones? no hasta ahora no no lo único que porque no para concentraciones calibramos siempre no pero en eso algo andaba pensando Cristian pero yo no siempre calibramos bien una pregunta de Carla Juan no sé si vos querías hacer algún comentario bueno tomar el micrófono en ese caso bueno de una pregunta de parte de Carla quería consultar si han hecho estudios en bilutas o efluentes líquidos de distintas industrias y si es así encontraron diferencias en las concentraciones de distintos compuestos según la industria de aleaciones sí de un montón de industrias sí eso es totalmente distinta porque cada industria tiene procesos distintos entonces las aleaciones que obtenemos son distintas lo que nosotros estamos haciendo es poder ver cuáles son las que mejores se van a van a ajustar a nuestro modelo de pavos y en cuanto a efluentes no cuando a efluentes trabajamos solo con un efluente de estilo que podemos obtener de olavarría pero en realidad con el efluente no no me estoy metiendo mucho actualmente preferí apuntar al colorante sintético porque es donde yo voy a realizar mi tesis por ahí para futuro tengo muchas ganas de poder analizar lo mismo en un efluente real y ahí está bueno pero lo que hace es complejizar muchísimo las situaciones porque cada efluente tiene distintas características lo que hace que todos los parámetros se modifiquen todo el tiempo pero siempre en fluentes reales siempre trabajé con uno una pregunta que viene de youtube es en relación a la toma de la muestra ¿se considera la muestra como isotrópica? ¿qué toma de muestra? entiendo es una pregunta de youtube así que no no vamos a poder aclararla creo mucho más pero isotrópica a ver ¿hasta qué punto es representativa quizá de la muestra de la producción de esa industria o algo supongo que apunta más a eso si bueno si es a eso y respecto si es de respecto a las aleaciones se puede considerar que sí porque en realidad cuando vos ya tomás un tipo de aleación vos lo que haces es analizar los componentes entonces todas las aleaciones que tengan ese tipo de la composición igual eso va a ser representativo a ese hierro que estás analizando en el caso por ejemplo la cascarilla de laminación que presenta otra característica en realidad es el mismo proceso que se considera se va haciendo por desgaste y por el contacto de oxígeno entonces en todos los procesos igual la cascarilla de laminación acá es la misma cascarilla de laminación que vamos a tener en otro lugar del mundo bueno Paz muchas gracias por tu charla y 15 hay otra acá hay una aclaración de la consulta que viene hecho por YouTube sobre la isotropía de la muestra pregunta cuando haces el sensado con LIPS supongo que cuando haces la medición con LIPS si podés considerar que esa muestra que vos fabricás por compresión etcétera es isotropía ah bien está bueno la verdad que con LIPS cambia todo el tiempo los parámetros entonces cuando se tendrían que dar principalmente por el efecto matriz que tiene o sea depende del tipo de muestra que voy a tener es los parámetros que voy a poder considerar o sea por ejemplo nosotros para hacer una aleación las de polvo que analizamos con 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 la pastilla le tuvimos que poner un ventilador para que no se parte de eso se va degradando entonces eso va cambiando todo el tiempo y por ejemplo la muestra de agua con también que está compactada con óxido de calcio no era necesario porque al no saltar partículas no es necesario ponerle aire en la otra sí porque tengo que hacer que el láser no me decida sobre la muestra y esto me estaría afectando la medición todas las muestras por LIPS son distintas y todas las características como van cambiando por eso es que por ahí llega tanto tiempo el proceso de LIPS porque hay que analizar mucho y ver cómo van cambiando todos los parámetros bueno gracias Paz por tu presentación lo que quedó claro es que cada muestra es un trabajo particular y la dificultad que tiene el trabajo que hay atrás que es lo que está quedando claro con todas las presentaciones bueno gracias Paz por tu charla gracias